Pero para la gente de Zacatepec, sí señor Este tema nos dice quiero llorar Porque por muy hombres que seamos Siempre hay un cabrón que llora Hoy para la gente de Zacatepec, vámonos recio Y dice Quiero, quiero, quiero llorar Para el Charly En Zacatepec, maestro Araganes de la Carcaña Por la luna doy un peso por el sol, doy otro sol Para Angie Doy mi vida y mi corazón De parte del micro Y todos los niños forever Para Rolly Perro Gasparín Y mi Belén Coqueta Y los presas de la Romero Vargas Para el Patrín Siempre con el patrino sonido Quiero chutar Por una mujer Ándale Por una mujer Para la Visteta Poblana San Vicente Coyotempec Y San Juan y Chiquitla Para Aventura Leti Neri Y el mamosísimo Chucho Que por siempre Quiero llorar Vámonos hasta San Juan y Chiquitla Que se muero sin ti Gatos del Barrio Gigante Zacatepec, Edi Luque Y carnal como siempre Me dolió, me dolió Dicen que del cielo cayune Un ángel Con dos rosas en la mano Y decía Cuanto te quiero Y en la otra Cuanto te extraño Esta noche para Mari De parte de Carlos Con mucho, pero mucho amor Hoy y siempre con el saludo Quiero chupar Quiero bailar Quiero gozar, vuelva a ver, para el kirkechú y cuñeco, ese rayado, chonchón, felicidades, para el manejo de marandiales, cuñeco, ese papá, del cielo cayó en el negro, con un cartel en la mano que decía, Ema, tú sabes cuándo te amo, ese perro y los latinos de la carcaña, niños moremen plus, presentes hoy, con quien, para producciones valencia, y a presentes esa noche, el famoso pantera, el seta que se baila y lo baila el, latin king, la gente nos soña, la virgen nos cuide, nos cuida, latin king con sonido, yanquis con toda vida, ese piki, drácula, lobo, gato, pelón, grilis, Sammy, Jimmy, Winnie, Aletas, Chocororo, Sig, Chuy, Chonitas, Berrito, Crucito, Vega, Tatiana, y el chingo, Jimmy, Rata y el calde, ay chaparrita, No soy nena, no soy nena, no, 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 no Saludos para mi neta, que no se acompañan Lolita, y mi comandrita, esa vampira, Santa Elena cada día más buena, aquellos ayeres, verdad, me dolió, me dolió. Saludos Chigón para el Boti, Saludos Chigón para el Boti, la gran familia, de San Petrito, Glantenango, cuatro por siempre, Yanquis, el super, Pocoyo, los líderes que siempre se reproducen, López. Saludos Chigón para el Boti, 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 Saludos Ch Muchas gracias.